Este es pasatiempo mundial, nos encontramos con una cámara Canon, el modelo es ES8400, es una cámara Hi8, una cámara analógica de 8 milímetros en cassette, que quiere decir Hi8, es como una calidad similar al Super VHS o un VHS que tiene mejor calidad, se puede decir que tiene casi 400 líneas, a eso se refiere que es Hi8 que tiene mayor resolución. Que es lo que tiene bueno esta cámara, tiene un visor en la parte lateral, como se puede apreciar, tiene un visor lateral y también tiene la visión desde acá del enfoque de este aparato. Y cuenta con su batería original y también se puede grabar de modo nocturno prendiendo este foco que viene incluido. También viene incluido con su cable RCA 2.1, salida 3.5 que esto va conectado directamente acá y ahí directamente se puede visualizar toda la información de la cinta hacia un televisor o un grabador de DVD o cualquier dispositivo para poder capturar. El amarillo quiere decir que es el video, el blanco quiere decir audio, eso quiere decir que es una cámara monofónica de Canon, que tiene muy buena calidad de imagen, se ve muy bien e ideal para poder traspasar y hacer las grabaciones a digital, para poder pasarla a formato digital. Es muy bonita la cámara, es de muy buena calidad y tiene muy buen rendimiento y sus funciones, como se puede apreciar, las funciones HEC para poder abrir la compactera de la casetera y después puede cerrar sin ningún problema. Como se puede apreciar, está funcionando sin ningún problema, generalmente estas cámaras tienen el problema que esta parte se echa a perder, es muy delicada o simplemente abre muy brusco y cierra la tapa. Por eso es por eso que se va enciende el mecanismo, por eso es importante que lo hagan de forma correcta y sin ningún problema. Es muy bonita la cámara, como había dicho, y viene con su cargador original. Generalmente la batería puede demorarse en cargarse entre 45 minutos a una hora. Ahí está el conector de la cámara de video, que se conecta directamente ahí. Es muy bonita el diseño, como había dicho, y tiene de buena calidad. Y vamos a volver a conectar su adaptador, que está en la parte de acá. Ahí como se puede apreciar, ya está conectado. Podemos hacer directamente la prueba colocando un cassette. Abrimos nuevamente la casetera. Aquí colocamos una cinta, aquí hice de 8 milímetros y también puedo usar cintas Hi8. Cerremos acá. Ahí como se puede apreciar en la parte de arriba es el botón Play. Ahí perfectamente está reproduciendo como se puede el sonido. Y ahí está la visión de la cámara, que viene con su parte lateral, que viene incluida con su sonido y pantalla en color. Como se ve que está funcionando perfectamente y sin ningún problema. Y básicamente esto es la cámara. Aquí vamos a parar. Stop. Y podemos adelantar y retroceder. Ahí estamos adelantando. Ahí está retrocediendo. Y le damos stop. Y aquí en la rueda, en la parte lateral, ahí como aparece en Template, aquí para apagarla. Y en modo automático, en la A, es para grabar o visualizar el contenido. Hay que levantar la parte de arriba del grabador, ahí es donde se coloca pausa y el botón para grabar. Y ahí está prácticamente enfocando la escena de adelante. Y como se puede apreciar la imagen, ahí está captando claramente la visión donde estoy mirando. Así que básicamente está funcionando bien, sin ningún problema. Esta cámara Canon, que es de buena calidad y sus principales funciones. Y se puede conectar sin ningún problema al televisor o cualquier grabador o capturador en la computadora. Así que no habría ningún problema. Y para hacerle mantención a la cámara, se necesita simplemente alcohol isopropílico, un cotonete o un cotonito. Y aquí se puede apreciar el cabezal. Generalmente el cabezal se va gastando por las cintas malgastadas o sucias. Y es solamente, simplemente pasar el cotonito en el cabezal con el alcohol isopropílico. La ventaja es que el alcohol seca muy rápido y limpia de manera muy efectiva. Así que básicamente tienes que hacerle solamente eso. Limpiarlo con algún cotonete y alcohol isopropílico. O simplemente para que sea más cómodo para limpiarlo y que sea una limpieza a fondo. Puedes sacar estos dos tornillos. Y aquí esta parte de la casetera tapa plástica se sale. Y ahí tienes más espacio para poder limpiarlo de forma cómoda con el cotonete. O también lo puedes hacer con un papelito o una servilleta para poder sacar todo el exceso de la cinta que haya marcado, que haya estado arrugada o simplemente sucia. Es básicamente esa es la mantición que tienen que hacerle a la cámara. Generalmente el punto fuerte donde hay avería de estas cámaras es la parte mecánica de la casetera. Así que hay que tener mucho cuidado y siempre cerrarla con cuidado así. No forzarla. Así que no habría ningún problema con la cámara Canon para que funcione unos 10, 20 años más. Básicamente si uno siempre la guarda en el bolso no va a tener ningún problema. Y la idea es que no le entre polvo para que no haya ningún problema. Y siempre con sus accesorios guardados para que funcione de forma correcta. Y ahí se puede grabar y reproducir sin ningún problema. Espero que te haya gustado el video. Puedes suscribirte y darle like y compartir.